Las cortes de inmigración están abriendo, pero no están anunciando bien los casos que están pautando. De eso vamos a hablar. Las cortes de inmigración en todo el país están abriendo poco a poco. Aunque hay muchos lugares que todavía permanecen cerrados, varias cortes empezaron a escuchar casos, pero sin un anuncio formal o claro de qué casos van a escuchar. Por ejemplo, los juicios finales de las personas sí se están llevando a cabo, pero únicamente para ciertos jueces y en ciertos lugares. Las audiencias preliminares o como se conocen masters están siendo pospuestas, pero sin un anuncio formal de cómo y cuándo se repautarán y cuándo sí se escucharán estas audiencias. Por tanto, si usted tiene un caso de corte pendiente, tiene que estar súper pendiente de la situación ya que están procediendo con casos sin anunciar adecuadamente cuáles son los casos que van a proceder y cuáles no. Recuerden que si usted falta su fecha de corte, usted probablemente será ordenado del portal. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, nos puede escribir un comentario en este video o un mensaje privado y con gusto le contestamos preguntas. Gracias y que tengan un buen día.